Por si el tiempo me arrastra A playas desertas Hoy cierro yo el libro De las horas muertas Hago pájaros de barro Hago pájaros de barro Y los echo a volar Por si el tiempo me arrastra A playas desertas Hoy rechazo la bajeza El abandono y la pena Ni una página en blanco más Siento el asombro de un trascente solitario En los mapas me pierdo Por sus hojas navego Ahora sombra el viento Cuando el mar quedó lejos Hace tiempo Ya no subo a la cuesta Que me lleva a tu casa Ya no duerme mi perro Junto a tu candela En los vértices del tiempo Anida los sentimientos Hoy son pájaros de barro Que quieren volar Que quieren volar Y ya no subo a la cuesta No subimos ni guitarra Cuando ya no canta Cuando ya no canta En las carreteras duermo Tengan volar Que queremos Y ya no tumb�� N los fiftices del tiempo En las carreteras duermo Lo que me llevas Kutos a los pueblos Gracias.